Yo encontré un amor, amor sin igual, es sin condición, es amor real No es de que si me amas yo te amo, no, ese amor es falso Y por ti encontré ese amor que tanto buscaba Y por ti encontré ese amor que te amo, no por lo que haces, sino por lo que es, nadie como tú Te amo, no por lo que haces, sino por lo que es, nadie como tú No, no Yo encontré un amor, amor sin igual, es sin condición, es un amor real No es de que si me amas yo te amo, no, ese amor es falso Y por ti encontré ese amor que tanto buscaba Y por ti encontré ese amor, te amo, no por lo que haces, sino por lo que es, nadie como tú Te amo, no por lo que haces, sino por lo que es, nadie como tú Que si me amas yo te amo, te amo, no por lo que haces, підst её Y por ti encontré ese amor que tanto las esportiation Y por ti encontré ese amor, te amo, no por lo que haces, sino por lo que haces, sino por lo queistant ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Que fuera de mi si no hubiera tu amor Que el curso da, no lo quiero ni pensar Sin ti, no hay razón Que lo que haces no tiene compasión Sin ti, no hay razón Tú eres el aire si no estás aquí ¿Cómo puedo yo sobrevivir si no hubiera tu amor? Pero de mi canto no tendría sentido Son palabras muertas sin latir Si no hubiera tu amor Sin ti, no hay razón Que lo que haces no tiene compasión Sin ti, no hay razón Sin ti, no hay razón Que lo que haces no tiene compasión Sin ti, no hay razón Prefiero un día en ti Que mil años lejos de ti Prefiero un día en ti Que mil años lejos de ti Prefiero un día en ti Que mil años lejos de ti Sin ti, no hay razón Que lo que haces no tiene compasión Sin ti, no hay razón Sin ti, no hay razón Que lo que haces no tiene compasión Sin ti, no hay razón Sin ti, no hay razón Que lo que haces no tiene compasión Sin ti, no hay razón Sin ti, no hay razón Que me to publication Sin ti, no hay razón En el aire que respiro Y en el frío de la brisa tú estás Cuando el sol va despertando En toda hora tú siempre estarás Me encuentro en ti, solo en ti Lejos de ti no estaré Me encuentro en ti, solo en ti Lejos de ti no estaré No No Si me escondo en la montaña O en el grande océano tú estás A donde quiera que yo vaya No hay espacio donde tú no estás Me encuentro en ti, solo en ti Lejos de ti, lejos de ti no estaré Me encuentro en ti, solo en ti Lejos de ti no estaré Me encuentro en ti, solo en ti Lejos de ti no estaré Me encuentro en ti, solo en ti Lejos de ti no estaré Me encuentro en ti, solo en ti Lejos de ti no estaré No Me encuentro en ti, solo en ti Mira que no hay tiempo de esperar Que la noche viene, el sol se esconde y no podrás trabajar Deja que el Señor te use, deja que el Señor te mande A los pueblos transformar Tu vida está en las manos de tu creador Pero tú no sabes si mañana volverás a ver el sol Dios te ha dado este regalo, lo que tienes que hacer hoy No lo dejes escapar Vivir no es solo respirar Es reír y es llorar Amar y respetar Es caminar y no mirar atrás Luchar con la verdad Soñar y alcanzar Mira que no hay tiempo de esperar Que la noche viene, el sol se esconde y no podrás trabajar Deja que el Señor te use, deja que el Señor te mande a los pueblos transformar Tu vida está en las manos de tu Creador Pero tú no sabes si mañana volverás a ver el sol Dios te ha dado este regalo, lo que tienes es el hoy No lo dejes escapar Vivir, no es solo respirar Es reír y es llorar Amar y respetar Es caminar Y no mirar atrás Luchar con la verdad Soñar y alcanzar Vivir, no es solo respirar No es solo respirar Es reír y es llorar Amar y respetar Amar y respetar Amar y respetar Es caminar Y no mirar Y no mirar Atrás Luchar con la verdad Soñar y alcanzar Amar y respetar 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 Oh, 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 yeah, oh Tú estás cuando el sol da su luz Y también cuando el cielo es mar azul En la calma de las aguas veo tu faz Y en lo verde de los campos asustarás Y si las nubes aparecen y oscurecen Y aunque vengan las tormentas Aquí continuarás Te seguiré aunque el mundo pare Y pierda toda esperanza Mi confianza yo pondré en ti Te seguiré aunque el mundo pare Y pierda toda esperanza Mi confianza yo pondré en ti Tú estás cuando el sol da su luz Y también cuando el cielo es mar azul En la calma de las aguas veo tu faz Y en lo verde de los campos asustarás Si las nubes aparecen y oscurecen Y aunque vengan las tormentas Aquí continuarás Te seguiré aunque el mundo pare Y pierda toda esperanza Mi confianza yo pondré en ti Te seguiré aunque el mundo pare Si las nubes aparecen y oscurecen Y aunque vengan las nubes aparecen y oscurecen Y aunque vengan las tormentas Y aunque vengan las tormentas Aquí continuarás Aquí continuarás Te seguiré aunque el mundo pare Y pierda toda esperanza Mi confianza yo pondré en ti Te seguiré aunque el mundo pare Te seguiré aunque el mundo pare Y pierda toda esperanza Mi confianza yo pondré en ti Te seguiré 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 Solo no estoy en esta vida Sé que tú estás aquí Solo no estoy en esta vida Contigo la vida es más feliz Las noches oscuras no están Las penas en el ayer se quedarán Las noches hasta el amanecer El mismo del ayer y hoy siempre serán Contigo la vida es un sueño hecho realidad Contigo los días son riachuelos de felicidad Contigo las horas son ventanas a tu gran bondad Minutos que me llevan para encontrarme en ti Solo no estoy en esta vida Sé que tú estás aquí Solo estoy en esta vida Contigo la vida es más feliz Las noches oscuras no están Las penas en el ayer se quedarán De noche hasta el amanecer El mismo del ayer y hoy siempre serán Contigo la vida es un sueño hecho realidad Contigo los días son riachuelos de felicidad Contigo los días son riachuelos de felicidad Contigo, la vida es un sueño hecho realidad Contigo, los días son rechuelos de felicidad Contigo, la vida es un sueño hecho realidad Contigo, los días son rechuelos de felicidad Contigo, las horas son ventanas a tu gran bondad Juntos que me llevan para encontrarme en ti En ti En ti En ti Contigo, las horas son rechuelos de felicidad Me motivas Y me inspiras No hay duda Cada día me haces feliz Si me alejo Y te olvido No soy digno No soy digno Ahora si tú me amas a mí Pero no lo entiendo Ni comprendo ¿Cómo explico? Nadie 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 Ni Comprendo Ni ¿Cómo explico? El origen El origen El origen de amar está en ti Tú eres la razón de vivir La esperanza de seguir Eres tú Sólo Sólo tú Sólo tú El propósito de mi existir No encuentro junto a ti Nadie más Nadie más No hay otro amor fuera de ti No lo hay No Hay otro amor fuera de ti No lo hay No Hay otro amor fuera de ti No lo hay No, no No Tú Tú eres la razón de vivir La esperanza de seguir Eres tú Sólo tú El propósito de mi existir Lo encuentro junto a ti Nadie más Nadie más Nadie más Nadie más Tú Tú Eres la razón de vivir La esperanza de seguir Eres tú Sólo tú El propósito de mi existir Lo encuentro junto a ti Nadie más Nadie más Nadie más Está en ti Sólo en ti Sólo en ti La razón de amar Está en ti, está en ti Te daré toda gloria En la tempestad Te lavaré Lavaré bien las pruebas Y solo en él la pasare De él, bien fuerte soy Al caer, me levantarás Gloria Toda la gloria a él Gloria Toda la gloria a él Le daré toda gloria En la tempestad Te lavaré Lavaré en las pruebas Y solo en él la pasare De él, bien fuerte soy Al caer, al caer, me levantarás Si su débil fuerte soy Al caer, al caer, me levantarás Gloria Toda la gloria a él Dale la gloria La gloria La gloria La gloria La gloria La gloria Toda la gloria Toda la gloria a él Él, eh, 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 eh El anhelo de mi vida El anhelo de mi vida Tu sangre derramaba todo por amor a mi Jesús 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 El anhelo de mi vida Eres tú, solo tú La razón de mi vivir es por tu amor El sentirte junto a mi Hoy te habla el corazón La ilusión de mi vivir Eres tú Y es por tu amor en mi Que me asegura que contigo soy feliz No más te amores en mi vida Porque tú estás aquí En mí Es por tu amor en mi Que tengo libre tras el trono celestial Tu sangre derramaba todo por amor a mi Jesús 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 Es por tu amor Es por tu amor En mí En mí En mí Es por tu amor Es por tu amor Es por tu amor Es por tu amor, en mí, en mí, en mí, en mí Es por tu amor, en mí Que me asegura que contigo soy feliz No más temores en mi vida porque tú estás aquí En mí Es por tu amor, en mí Yo tengo libre entrada al trono celestial Mi sangre derramada a todos por amor a mí Jesús 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!